¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya se encuentra aquí Freddy Solano de la Academia Veterano Judo Club y también Franklin Castillo, igual de la misma Academia Veterano Judo Club y también está Andrew Lugo, que él es alumno de dicha academia y nos vienen a hacer sobre las demostraciones de técnicas básicas del judo Pues buenos días, coméntenos un poco sobre estas técnicas que hoy los televidentes van a ver con este tipo de deporte Buenos días, Darlene, gracias por el espacio Antes que nada nos gustaría explicar un poco lo que es el judo y cuál es el origen del judo para que tengan un conocimiento básico para los televidentes que no manejan la información El judo es un arte marcial japonesa que fue creada en el año de 1882 por el doctor Yigoro Kano y se puede traducir como el arte o el camino de la flexibilidad o el camino de la suavidad El sensei Kano, para esta etapa, él lo que hizo fue, de dos escuelas de Jiu Jitsu se basó en el arte del combate cuerpo a cuerpo que era practicada por los guerreros feudales, en este caso los samuráis, hasta inicios del siglo XIX él recopiló todo este conocimiento y él creó el judo, abriendo así su doyo o su escuela denominada Kodokan que se podría traducir como la escuela del estudio de la vida Ahora, digamos que tanto en los jóvenes o en las personas adultas pues les interesa esta disciplina como es el judo en el país Dentro de este deporte tiene dos ramas de práctica son el tachiguasa, que son técnicas de derribos, lanzamientos o barridos y el neguasa, que son técnicas en el piso que aquí se pueden aplicar lo que son estrangulaciones, luxaciones al brazo o inmovilizaciones El objetivo del maestro Kano era que los practicantes en vez de que solo aprendieran a hacer estos lanzamientos o que ganaran a cualquier costo era proyectar la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo eso es el judo Sin embargo, el objetivo principal del maestro Kano era acaparar personas que compartieran la misma filosofía de difundir la enseñanza del judo como una forma de vida y al mismo tiempo esto sea como un beneficio para la humanidad por esta razón es que el judo es practicado en todos los países y para todas las personas cuando te digo para todas las personas que mujeres, hombres, niños, adultos, adolescentes adulto mayor pueden practicar judo Ahora, ¿debe de tener algún tipo de característica o disciplina o talento esta persona pues que quiera adentrarse a lo que es el judo? ¿O llevo yo y solo quiero aprender judo? Sí, puede una persona sin tener ningún conocimiento de deporte integrarse a un club de judo y aprender desde cero este, voy a, también dentro de estos valores que tiene el judo te puede dar más información el sensei Franklin Castillo donde te puede decir, por ejemplo, una referencia específica de por qué podemos nosotros practicar judo y qué beneficios tenemos nosotros para la salud Bueno Buenos días, Garlin, gracias por el espacio al canal televidente de Canal 12 y correctamente, argumentando más de lo que expresaba el sensei Freddy la intención también es que todo es judo para todo el doctor Jiboropano hizo este deporte para que sea una forma de educación educar tu cuerpo y tu mente pero sobre todo el principio de respeto, de la integridad y sobre todo cuidar a tu colega, compañero sin necesidad de lesionarlo es una lucha de combate, cuerpo a cuerpo, pero limpio donde realmente no lesione ya, no lesione a mi contrincante hablando deportivamente hablando deportivamente obviamente que la disciplina como arte marcial por origen, pues tiene una gran gama de diversidad que te puede también, además de darte salud también de tener reacciones para tipos de situaciones que por ejemplo si usted tuvo un accidente tropezó con sus tacones entonces usted como practicante de ayuda puede reaccionar a protegerse y no lastimarse en dicha caída son, bueno, en el caso de los niños la UNESCO lo dice que es uno de los mejores deportes después de la natación ¿por qué? porque ayuda al desarrollo motriz desde temprana edad a la edad de 4 años los niños perfectamente pueden entrenar hasta los 12 años con lo que son las diferentes etapas que vive un niño o una niña y que perfectamente nosotros podemos también colaborar a ese desarrollo tener mejor autoestima tener más seguridad tener más autocontrol corporal con referente a las diversidades técnicas y ejercicios que es divertida para ello obviamente a través de jugando se aprende jugando ahora este tipo de deporte va combinado con la fuerza dependiendo de tu habilidad ¿cómo funciona? ¿cómo se lleva a cabo? si, el desarrollo motriz es que caben las 4 bases fundamentales desarrolla fuerza, velocidad, resistencia y sobre todo flexibilidad entonces todo un conjunto que los niños en el caso del que entrena a la temprana edad y cumple todas esas etapas obviamente que va a tener en su edad madura una perfecta condición de salud y de habilidades motrices bueno, ahora tal vez no hacen pues la demostración las técnicas básicas pues que van a presentar el día de hoy para los televidentes que tal vez pues se motivan y también después quieren aprender judo solo quería reforzar un poco más lo que decía el sensei Franklin por ejemplo un dato relevante es que el Comité Olímpico Internacional consideró el judo como el deporte más completo porque promueve lo que es el respeto la participación y el compañerismo y crecimiento del aprendizaje por esta razón es que el judo suma a todo el programa de los Juegos Olímpicos y hace su inauguración en 1964 en los Juegos Olímpicos de Tokio ya entonces nosotros como siguiendo la filosofía del maestro Cano nosotros hemos visto la necesidad de abrir este nuevo club de judo para personas adultas que trabajan y que pues quieren hacer ejercicio se pueden incorporar para mejorar su salud y estilo de vida así como aquellos judocas veteranos que hicieron judo en su momento y quieren retomar esto o también los adultos que quisieron alguna vez aprender arte marcial todavía están a tiempo de aprender y nos encuentran en el parque japonés de lunes a jueves con horarios de 6 a 7 y 30 de la mañana así como un grupo de niños los días sábados de 9 a 11 de la mañana vamos a empezar a hacer la demostración bueno en este momento vamos a dar unas especificaciones de lo que es todo un conjunto de un practicante en cuanto a técnicas avanzadas y técnicas básicas del judo cuando te decía que en este deporte desde niños o las personas que integren a estas prácticas lo primero es tener control corporal nos retiramos porque no vaya a ser verdad no, no, no solamente voy a sostener para que no se mueve tanto el tatami la primera técnica que va a demostrar el profesor Freddy Solano se llama Iponso Enay parte del grupo de Tachihuasa en el GoQ prácticamente nosotros en nuestros hoyos todo hoyo tiene que tener este material que se llama tatami es una colchoneta para poder amortiguar tanto las caídas como obviamente toda la amortiguación de la caída esa se llama Uranague ya esta es una técnica súper avanzada obviamente de mucha práctica y de un proceso de entrenamiento constante todas estas habilidades se hacen con un entrenamiento constante para poderla lograr bien esa se llama Uki Gochi prácticamente es un desequilibrio con la mitad de la cadera y que la esencia del yudo es antes de todo desequilibrar al oponente con su misma agresividad con que él viene haciendo esa es técnica de catagrumas igual otra técnica avanzada de sacrificio y que todo esto obviamente es un proceso para que cada una de las personas se animen en aprenderlo y no tener ninguna dificultad o temor o sea que no es que llega y ya pues me imagino que también se le da lo que es teóricamente hay teoría pero sobre todo si te has fijado pues es un deporte que exige totalmente la calidad física corporal es un deporte como la natación te decía de que se trabajan todos los grupos musculares todos los grupos musculares se fortalece y eso es la mejor parte ¿verdad? de que potencializa toda tu habilidad tu fuerza tu flexibilidad tu resistencia y ese todo pues la satisfacción personal de sentirte sano ahora pero digamos para este tipo de técnicas por ejemplo si llega alguien con un poquito de peso correcto algo que te pueda contar este japonés ¿verdad? que creó el judo creó un deporte que no hay exclusión de ningún estereotipo por tu aspecto físico aquí entra todo porque en esta categoría en esta disciplina se divide por diferentes categorías hay personas que pesan más de 100 kilos tanto en mujeres o en varones y que también pueden lograr estas habilidades todo lo podemos hacer siempre y cuando que nos propongamos a entrenar me imagino si quieres ser como un poquito más lento a diferencia de los demás ¿así es? no igual igual porque ustedes saben de que cada este estereotipo fisiológico ya es propio cuando las personas que son bastante gruesas altas ya eso es lo que Dios creó la contextura pero eso no quiere decir que no puede desarrollar estas habilidades ahora digamos en el caso de los niños para los que quieren practicarlo ¿cómo inician? ¿cuál es su funcionamiento digamos sus primeros días en la capacitación? sí en el proceso de su aprendizaje obviamente ellos comienzan de menos a más de menos a más primero a tener autocontrol del peso corporal de ellos con ejercicios básicos con caídas básicas y se les enseña las caídas las proyecciones más básicas y eventualmente en su desarrollo en el proceso ellos van adquiriendo más autocontrol más destreza y van poco a poco en el mismo proceso de la enseñanza avanzando como hemos nosotros hecho pues en el caso del profesor Freddy empezó casi a los 14 años entrenando judo en mi caso igual a los 16 pero tenemos otros casos ¿verdad? de los que hemos formado nosotros hemos entrenado niños de 4 de 5 y que hoy pues ya son por ejemplo el ejemplo que tenemos nosotros vivos por ejemplo Luis Montes que es nuestro campeón ahorita olímpico que tenemos aquí nacional ¿verdad? que ha participado igual como Isayana Marenko ellos empezaron a temprana edad entonces los resultados que se han dado con un entrenamiento fluido con una continuidad de parte de los maestros pues se logra hacer esta ahora para los que quieran aprender judo donde los pueden localizar si decía el profesor comunitar el profesor Freddy Solano de que estamos en el parque japonés él está de lunes a viernes de 6 a 7 y media de la noche y en mi caso que atiendo a los adolescentes y a los niños los días sábados en el parque japonés de 9 a 11 de la mañana ahora digamos el horario o cuánto tiempo digamos lleva la persona pues entrenando aprendiendo las técnicas hay una diferencia entre como usted mismo decía los niños los adolescentes el tiempo que se llevan correcto esto es como cualquier materia de educación usted sabe que cuando ingresa un niño a kinder pasan las tres etapas para que un niño aprenda los colores lo que es una línea un círculo es igual el mismo proceso el judo es una forma de educación pero el que se educa es el cuerpo y la mente el niño aprende en este deporte de que él va a hacerlo de acuerdo a que él cree en él y que la única vía que él va a ir aprendiendo es practicarlo 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 hay niños que son muy habilidosos a la edad de 4 o 6 años hacen maravillas de acrobacias sencillas básicas y hay otros niños que no que le dificulta pero eso no quiere decir que no lo van a lograr más bien cuando vean que un niño lo hace tan fácil entonces se contagian ellos de hacerlo así como lo hizo Juan o como lo hizo Pedro o como lo hizo Isabela bueno tal vez él le recuerda a los televidentes donde lo pueden localizar para las inscripciones y si tiene algún costo claro hay un costo simbólico obviamente numerado pero nos encontramos nuevamente en el parque japonés con el profesor Freddy Solano que atiende a los adultos mayores está desde lunes a viernes de 6 a 7 y media de la noche y mi persona con el servicio de los preadolescentes y los niños a partir de los días sábados de 9 a 11 de la mañana nos encuentran ahí obviamente tenemos también nuestra página de Facebook ¿me entienden? como académica y este o como nosotros lo que es veterano que Freddy puede dar la información con el Facebook ahí Freddy yo le voy a estar compartiendo acá los números de teléfono para que nos escriban al whatsapp al 8628-3252 para el caso de Judo Club Veterano que es abierto para todas esas personas que laboran y después de su horario laboral quieren hacer un poco de ejercicio para mejorar su calidad de vida pues son bienvenidos de igual forma todos esos judokas veteranos que en su momento practicaron judo y quieren volver a retomar lo estamos esperando bueno muchísimas gracias nosotras y nuevamente nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.n Belovedere ¡Gracias!